Este es el último, preparándose. Partieron. En la delantera, Hohen Salsa. Segundo, Vientos de Gloria. Tercero, por fuera, Fiesta Patria. Hohen Salsa en la delantera. Segundo, Fiesta Patria. Esta corta distancia pasa a la delantera. Tercero, We Will Rock You. En el cuarto, por fuera, Catch With Fire. Quinto, Chinbambay por los palos. Sexto, We Will Rock You. Están entrando a tierra derecha. Fiesta Patria en la delantera. En el segundo, por fuera, Natacha Rotova. Tercero, Hohen Salsa. En los cuatrocientos, cuarto, por fuera, Catch With Fire. Quinto, más abierta, Chinbambay. Sexto, último, Mestizo. Séptimo, Vientos de Gloria. Octavo, queda Big Champion. Van a enfrentar los últimos doscientos. Fiesta Patria mantiene el primer lugar. Con muy fácil en la delantera, seis cuerpos. Segundo, queda por el centro, último, Mestizo. Y gana Fiesta Patria, último, Mestizo. Tercero, Chinbambay. Cuarto, Changay, señorita. En el quinto, Los Armandos. Sexto, Jujen Salsa. Después viene Big Champion. Grillita de Oro, Vilastar de Mar. Natacha Rostova. We Will Rock You. Cat With Fire. Y la última ubicación, Vientos de Gloria. Vientos de Gloria. Y la última ubicación, Vientos de Gloria. Primera carrera. Primero, el nueve, Fiesta Patria. Segundo, el ocho, último, Mestizo. Tercero, el tres, Chetmambay. Cuarto, el cuatro, Changay, señorita. Quinto, el siete, Jujen Salsa. La primera carrera fue ganada por cinco cuerpos y medio. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a un cuerpo y medio. El tiempo, 58 segundos, 19 centésimas. El tercero a un cuerpo. El tercero, el otro, último, preparándose. Partieron. En la delantera, Jujen Salsa. Segundo, Vientos de Gloria. Tercero, por fuera, Fiesta Patria. Jujen Salsa en la delantera. Segundo, Fiesta Patria. Esta corta distancia y pasa a la delantera. Tercero, We Will Rock You. En el cuarto, por fuera, Cat With Fire. Quinto, Chetmambay por los palos. Sexto, We Will Rock You. Están entrando a tierra derecha. Fiesta Patria en la delantera. En el segundo, por fuera, Natacha Rotova. Tercero, Jujen Salsa. En los 400, cuarto, por fuera, Catch With Fire. Quinto, más abierta, Chimambay. Sexto, último, Mestizo. Séptimo, Vientos de Gloria. Octavo, queda Big Champion. Van a enfrentar los últimos 200. Fiesta Patria mantiene el primer lugar. Con muy fácil en la delantera, seis cuerpos. Segundo, queda por el centro, último, Mestizo. Y gana Fiesta Patria, último, Mestizo. Tercero, Chimambay. Cuarto, Changay, señorita. En el quinto, Los Ramandos. Sexto, Jujen Salsa. Después viene Big Champion. Grillita de Oro, Vilasar de Mar, Natacha Rostova. We Will Rock You, Cat With Fire. Y la última ubicación, Vientos de Gloria.